¡Hola! ¿Cómo están? Rosina aquí, esperándote para platicar, para trabajar, para tomarnos ese riquísimo cafecito o una taza de chocolate, como algunas me habían ofrecido y me han ofrecido en la página. Sí, para estos fríos que están muy fuertes, porque yo aquí donde vivo normalmente hace calor, pero ahorita en este tiempo ya se siente el frío de fin de año, el frío de ese invierno que también nos permite y nos pone a meditar. Y yo te lo diré con una palabra, porque alguna gente me escribe en el inbox del Face de la Casa Rosina cosas muy difíciles. Yo sé que no les voy a resolver los problemas, pero ya el que ellas me lo confíen a mí, yo creo que descarga un poquito su alma y sus pensamientos. Pero les diré a toda la gente que me ha escrito, porque se siente aliviada, en la tormenta no la dejes pasar, métete a la lluvia y saldrás muy bien librada de todas esas cosas. Así es que como una enseñanza, no dejes pasar la tormenta, métete a andar bajo la lluvia. Y con este friecito rico, y que te voy a mostrar, porque no has visto en la Casa Rosina, que tengo esta mañanita, que es de polar, que es la cosa más sencilla del mundo. Y que te la puedes hacer en cualquier color. Y la vas a adornar. Es la cosa más sencilla para que hagas tus pequeños o grandes regalos de Navidad. Pero ahora, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a cambiarle de un suéter, vamos a hacer una chamarra. Es la cosa más sencilla. Y en este caso, vas a ver qué hermoso va a quedar. Así es que nos vamos a los materiales. Para hacer esta transformación de un suéter que ya tengas a una chamarra, vamos a necesitar 50 centímetros de peluche negro. Yo, en este caso, voy a usar peluche negro, porque lo quiero combinar con el suéter que voy a transformar. Porque sabrán que este suéter es de una marca muy reconocida. Aunque ya es antiguo, yo no me quería deshacer de él. Pero ahorita lo vamos a hacer nuevo. Como lleva negro y rojo, estoy necesitando, y vamos a necesitar, peluche negro. Un cierre para chamarra de 45 centímetros. Acuérdate, el cierre es acorde al tamaño del suéter que quieras transformar. Y necesitamos, igualmente, forro negro para que quede bonito. Este suéter lo vamos a transformar y va a quedar mejor que nuevo. Tus tijeras, tus infallables gredas. Como alguien que me dijo que ella ya no le tenía miedo a la hereda. Qué bonito que aprendas a manejar este tipo de materiales. Nuestros alfileres y nuestra infallable máquina. Así es que nos vamos al procedimiento. Aquí, este hermoso suéter, aunque esté antiguo, pero lo vamos a hacer moderno. Lo doblé a la mitad de la parte delantera, de la parte de enfrente. Fíjate, y le puse unos alfileres. ¿Qué vamos a hacer? Pues le vamos a cambiar la parte de enfrente. Y a las mangas también le vamos a hacer su cambio. Para que se vea acorde con lo que vamos a hacer. Así es que lo puse a la mitad y lo vamos a cortar por el centro. Que no te de miedo. Tú córtalo porque te va a quedar bellísimo. Aquí ya corté a la mitad y saqué los delanteros del suéter. El que está aquí. Aquí están los delanteros. Son dos. Uno de un lado y el otro es del otro lado. ¿Para qué nos van a servir estos? Nos van a servir de moldes para hacer la transformación. Aquí la tela que nos va a servir de forro, la doblé a la mitad. Porque acuérdate, le vamos a poner forro de un lado y del otro de los delanteros. Únicamente vamos a darle un centímetro de pestaña porque va a ser para la costura. Aquí marcamos, vamos marcando un centímetro. Porque este, esta pestaña va a ser para coserla a la máquina. Y aquí, en la parte de arriba también, vas a ver qué hermoso va a quedar. Que ni vas a creer lo fácil que es hacer esta transformación de un simple suéter. Si llamémosle simple, un suéter antiguo y nos vamos a cortar. Aquí tenemos el peluche ya doblado. Puse los moldes que ya habíamos sacado de lo que va a ser el forro. Acuérdate, el peluche tiene un solo sentido. No eches a perder tu peluche. Es hacia abajo, hacia la caída de la tela. Nos vamos directamente a cortar. Ya tenemos los delanteros de tu suéter. Y tenemos el forro. ¿Qué vamos a hacer primero? Pues vamos a ponerle cierre. Acuérdate que este es un cierre para chamarra. El cual se abre completamente todo. Porque es una chamarra la que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer para ponerlo? Aquí es una cosa bien sencilla. Nada más que sí, te tiene que quedar exactamente uno en frente del otro. No vaya a ser que te quede uno más alto y otro más largo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner primero sobre el forro, vamos a poner el cierre de esta forma. Fíjate. En el borde y ahí le vamos a pasar la máquina. Esta es una forma muy sencilla de poner cierre. Aquí ya está puesto el cierre de nuestra chamarra. Porque ahora se va a llamar chamarra. Ya no es suéter. Porque le hicimos esta transformación que se ve lindísima. Eso sí, te doy un consejo. El cierre tiene que quedar exactamente al mismo nivel de un lado y de otro. Para que la puedas abrir y la puedas usar tu hermosa chamarra. Y nos vamos a la colocación en el suéter que dividimos. Aquí ya puse la manga del suéter. La que se está convirtiendo en una hermosa chamarra. ¿Dónde la vamos a colocar? Vamos a sacar en el doblez del peluche que tenemos aquí. Y le vamos a dar un centímetro de costura. ¿Cuánto de largo? Pues yo le voy a dar 20 centímetros porque la vamos a doblar. Y aquí le vamos poniendo. Tenemos que sacar dos partes iguales porque una es para cada manga. La cortamos y la vamos a anexar al término de la manga del suéter. Aquí ya corté lo que le voy a poner al final de la manga. Lo voy a cerrar y lo voy a pegar directamente a la manga del que era suéter y ahora el chamarra. Quedó bellísimo. No se imaginan, nadie se imagina que es un suéter. Que hicimos una chamarra. Acuérdate, en casa de Rosina hacemos magia. Ahorita te lo voy a modelar. ¿Ya viste? Qué hermosa chamarra realizamos. Sí, realizamos porque tú estás tomando la clase conmigo. Ya ves que de un simple suéter podemos hacer maravillas y magia. ¿Te gustó cómo quedó? Aprendiste a poner cierre de chamarra. Aprendiste a transformar de un suéter una calientita chamarra para este frío. Y ahora sí, a lucirla. Y ya saben, manita arriba, suscríbanse y hacerte todas las chamarras que tú quieras. Porque tienes muchos suéteres que las has dejado y los has dejado porque como que ya te cansa ponerte los mismos. Pero con esta transformación te van a quedar bellísimos. Suscríbete. Nos vemos en la próxima.